¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmex, el pronóstico del tiempo para la región, pues llegó el frente frío, generó un descenso de las temperaturas, cortó con esta tremenda onda cálida que tuvimos la semana pasada, pero ¿qué creen? Va a retornar el calor, posiblemente no sea tan prolongado, porque ahorita les voy a decir los detalles de lo que podría pasar la otra semana, pero sí va a volver a subir la temperatura a valores de hasta 42 grados Celsius en los próximos días. Mientras tanto, vamos a disfrutar los remanentes del sistema frontal, que aunque no dejó heladez, pues sí generó una disminución en las temperaturas después de lo que tuvimos en días anteriores. ¿Qué va a pasar? El frente frío, pues ya ha perdido intensidad, ya se estacionó y se va a mantener como estacionario al norte de la península este día martes. Entonces, sus remanentes y la formación de una vaguada, la vaguada maya, en combinación con la entrada de humedad, va a estar generando algunas chubascos. Todavía hay alguna tormenta aislada, no se descarta este día, este día martes en la región. Aquí vemos el pronóstico de lluvias, de nublados para este día martes. Vean como, pues de manera dispersa. Realmente no va a ser una cuestión de lluvias importante para las que va a haber este martes, pero sí se podrían generar en el transcurso de la tarde algunos chubascos. Y como les digo, alguna tormenta podría aparecer de forma aislada. Pero hasta allá, esto va a ser que también no suba tanto la temperatura, pero sí vamos a tener, pues tal vez un incremento en el bochorno. Y pues va a estar un poquito más caluroso que este domingo y este lunes, que bastante agradable se presentarán las temperaturas. Llegaron cuando mucho a los 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que se espera? Ya desde el miércoles en adelante va a venir un incremento rápido de las temperaturas. Va a dejar de llover. Va a haber un dominio anticiclónico en la zona y se va para arriba el calor. De nueva cuenta, vamos a tener para jueves, viernes, el nuevo evento de surada. Eso sí, hay que tomar precauciones. Vientos fuertes en las zonas costeras. El evento de surada. ¿Por qué? Pero la diferencia de presión que se va a estar dando, lo que siempre se da en estas épocas, en un sistema de alta presión en el Atlántico, una formación, una baja térmica en la región occidental del Golfo de México, generando un gradiente. Diferencias de presión importantes en el Golfo y esto va a hacer que se generen vientos. Los vientos, ¿qué tan fuertes van a estar? Pues se espera que desde el jueves, viernes, incluso hasta el sábado, podría ser las velocidades de viento máximo estén alcanzando entre 50 y 55 kilómetros por hora, principalmente en costos de Quintana Roo y Yucatán. No se descarta alguna racha de cerca de 60 kilómetros por hora. Así que navegantes, tomen sus precauciones. De nueva cuenta, el fin de semana con surada. Y pues a todo esto también se le va a agregar el calorazo. Las temperaturas que van a volver a ascender. Es probable que desde el fin de semana y para principios de la próxima semana, de nueva cuenta, estemos alcanzando en localidades del centro occidente sur de Yucatán, buena parte del estado de Campeche y posiblemente occidente de Quintana Roo. Temperaturas de entre 40 y 42 grados Celsius. Otra vez estaríamos teniendo estos valores. El pico máximo sería tal vez domingo y lunes. Pues de nueva cuenta, Mérida podría tener temperaturas cercanas o de récord de calor que es de 41.1. Estuvimos a medio grado de alcanzar el récord de calor el día, en la semana pasada. Pues podría volver a darse esta situación para el domingo y lunes más o menos. Así que hay que prepararnos por el intenso calor que se va a dar en los próximos días. Entonces, vamos a volver a incrementar la temperatura, aunque como les decía al principio de este video, es posible que para el martes o mediados de la próxima semana llegue otro frente frío. Posiblemente llegue como este up. No es que vaya a generar heladez, pero sí va a generar de nueva cuenta lluvias y disminución de la temperatura. En todo caso, lo que hay que prepararnos es que de nueva cuenta se vuelve a poner el calor bastante elevado. Y hay que tomar precauciones porque hasta las sensaciones térmicas, como ustedes pudieron ver, podrían hasta superar los 50 grados Celsius. Así que ya lo saben, empezamos la semana con algo de lluvia. Disminuye, empiece el calor fuerte, tomen sus precauciones. Les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Pinta con confianza, pinta con Berel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo. ¡Gracias!